¡Au! 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 Hay algo aquí dentro de mi corazón Es algo que no he podido aún expresar Hoy te lo digo es la pura verdad Tú lo eres todo para mí Cuando yo estoy a tu lado sin hablar Busco un valor para poderte decir Que yo sin ti ya no puedo vivir Y siempre hará Y ahora que sabes lo que siento por ti Dime, dime, ¿puedes querer o no? Solo un favor yo te quisiera pedir Si no es amor lo que sientes tú por mí Dímelo ya, yo tu amigo seré Toda la eternidad No, 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 no